¡Gracias por ver el video! 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 Se marcha por pies Todo se vuelve a su quito Se acaba el chito A ti y otra vez No llame igual No se estrecharán El día no vuelvo a tu vez Y de que más te desee Por un solo dejes Que no tienes que seguir No llamo por el día de hoy No llamo por el día de hoy Y de que más te desee Que no tienes que seguir No llamo por el día de hoy Y de que más te desee 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 Para mi gente de Sante Lugare la música ¡Música! 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 ¡Míbales! 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 ¡Impresionante! Bueno, bienvenidos, les pedimos un temita más con Daniel Peronta y después ya, junto a toda su banda, su fereno se despide, un temita más a Dani, un temita más F, el último temita y ya se despide con la banda, con el amigo Daniel Pérez, la gente de la Enferrada. A la fin, a la chupera. A la chupera de la Masefe, Dani, ¿no? Sí. Sí, quítita. Marca, déjame, un poquito más. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muchísimas gracias Gracias, Dani, querido Gracias por compartir el escenario Con el gran chef de Torre Estos hombres que alguna vez Marcaron en la historia Con estas lindas canciones Muchísimas gracias a todos Nos vamos despidiendo Y un poco de multica, maestros ¡Dale, dale! ¡Fueron el Nachti! ¡Fueron el Nachti! ¡Fueron el Nachti! ¡Fueron la Nachti! ¡Fueron la Nachti! ¡Fueron el Nachti! ¡Fueron la Nachti! ¡Fueron la Nachti! ¡Fueron la Nachti! ¡Gracias! 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 se van los muchachos porque en otro escenario lo están esperando muchas gracias bueno se despide Seferino Torres la ovación para el estandarte de la jugueteta romántica sigue sonando en esta tarde el cierre de fiesta de la familia Seferino Torres le dejamos la chapita para todos ustedes y así nos vamos señores muchísimas gracias por el cariño, por el respeto a nuestros queridos hermanos santiagueños a nuestros hermanos santiagueños a todos nuestros comprovincianos que andan por la chapa en estos lugares el saludo y el agradecimiento Seferino Torres le dejamos la chapa para todos ustedes con la bendecida anteider hacked empezando a los amigü internacional y a los amigües vamos que les vamos a poder hasta siempre en el parque nos vamos gente nos vamos ya venía a ver a los amigües lo que va a aprovechan Había perdido el mirador Había perdido el mirador Había perdido el mirador Había perdido el mirador Siempre, de alguna forma Que seguía con la miradora Como va, soy perdido Y llorando, llorando Y no, no, no Había perdido el mirador 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 Y no, 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 no Había perdido el mirador 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 ¡Gracias!